El futuro del trabajo se reinventa con WorkEye. Personaliza tus comunicaciones, crea grupos y publica tu contenido para atraer a los empleados en la oficina, a distancia o en MSTeams. Publica páginas y comparte conocimiento gracias a un simple editor de texto. Brinda la mejor experiencia de empleado en todos los canales de comunicación. Crea comunidades con una red social interna. Brinda apoyo a los empleados con vídeos, podcasts, comentarios, encuestas, reconocimientos. Mide la participación con análisis del entorno de trabajo. Consulta mapas de calor y el rendimiento de las campañas. Crea un moderno espacio de trabajo con WorkEye. Reserva una demostración en workeye.com.